Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto estadounidense Sergent porque Sergent será piloto oficial de la escudería Williams en 2023 en el caso de lograr la superlicencia según Joss Capito y bueno, como sabemos el jefe del equipo con cuartel central domicilio a Don Grove confirmó en una reciente rueda de prensa que Sergent será piloto oficial del equipo Williams en la temporada 2023 Fórmula 1 si consigue los 9 puntos que le quedan de la superlicencia del Gran Circo y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos Logan Sergent completó su debut en la Fórmula 1 en el reciente fin de semana en los libres 1 del reciente Gran Premio a Estados Unidos y bueno, Joss Capito también confirmó que será piloto oficial de la escudería Williams la temporada siguiente 2023 si reúne los puntos suficientes en la superlicencia y bueno, como sabemos el piloto norteamericano fue confirmado para realizar su debut en su Gran Premio local en la Fórmula 1 hace algunas semanas y bueno, como sabemos un debut que tenía mucha importancia puesto que es el primer candidato para sustituir el espacio que deja vacante para en el equipo domicilio a Don Grove la siguiente temporada Nicolás Latifi y bueno, así mismo confirmó el día de hoy Joss Capito, jefe del equipo de la escudería Williams el alemán confirmó en rueda de prensa que en el caso de completar los puntos requeridos para llegar a obtener la superlicencia será piloto oficial de Williams junto a Alex Salbon en 2023 y bueno, creemos que está preparado para competir si tiene suficientes puntos para lograr la superlicencia será nuestro segundo piloto el próximo año eso confirmó el mismísimo capítulo en una rueda de prensa de parte de la FIA y bueno, el anuncio no será oficial hasta que se confirme que el piloto de la academia de Williams tiene los puntos suficientes para ser piloto de Fórmula 1 por lo que tendrá que esperar hasta el siguiente Gran Premio Abu Dhabi y bueno, sin embargo Williams anunció que Surgeon se subirá hasta en dos ocasiones más antes de que termine la temporada del equipo Williams con lo que podrá obtener más puntos extra para la superlicencia y bueno, como sabemos, el piloto estadounidense se subirá en los Grandes Premios de México y Abu Dhabi en los libres 1 de dichos eventos y bueno, mi objetivo es aprovechar al máximo cada minuto que esté en el coche y junto al equipo para ver los progresos que he hecho en Austin en Austin y en el simulador en Grove eso comentó Logan Serget en el comunicado de parte del equipo Williams y bueno, y esto continuó el mismísimo Logan por supuesto, mi objetivo es terminar mi temporada en la mejor posición posible la Fórmula 2 y estoy seguro que estas pruebas con el FW44 me mantendrán preparado y listo para la última ronda que todavía tenemos por delante la F2 bueno, hoy en día Logan Serget posee 31 puntos de la superlicencia el piloto estadounidense sumó un punto extra el reciente fin de semana luego de haber superado los 100 kilómetros en el circuito de Austin y sin haber recibido ninguna reprimenda y bueno Serget también hará lo mismo en los Grandes Premios de México y Abu Dhabi por lo que será capaz de acumular 33 puntos antes de que se cierre el calendario el actual calendario de la Fórmula 2 en su última competencia en Jazz Marina y bueno, con dichos puntos Logan Serget tan solo necesitará terminar en la séptima plaza o mejor en el Mundial de Fórmula 2 para acumular los 40 puntos que necesita y bueno, hoy en día se encuentra tercero con 135 puntos en el campeonato y a 12 del que está séptimo clasificado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao